La escuela de Marbella Vean mi niña, se amaneció la escuela de Marbella hoy Como puede ver, estamos inundados en la escuela Vean con la fuerza que sale el agua del portón Aquí vamos a ver cómo están las cosas adentro Vean las aulas mi niña, todo está inundado Vamos a ver cómo está la cocina ahorita Que ni quiero abrir la puerta por si no se le ha metido agua Porque si no se le metió agua, puede ser que se le meta cuando yo abra mi niña Pero vean, toda la escuela está bajo el agua ahorita Y estaba más alta por lo que se ve Si observa la marca donde estaba, hasta ahí llegó el agua, vean Otro sería derrumbarlo Otro sería derrumbarlo Otro sería derrumbarlo Otro sería derrumbarlo De que te siguen el operador ahí mismo se va a caer Que se va a caer en la escuela Para ver, yo pienso que le va a caer en su carrupción Que le va a caer en su carrupción Que le va a caer en su carrupción Se va a caer en su carrupción Gracias. Gracias.